19 de agosto de 1991 se crea el primer sindicato de periodistas filial Pedro Juan Caballero encabezando por el socio fundador, nuestro gran amigo y gran ejemplo para nosotros, muchos los jóvenes, es Lidio Pedra así que algún compañero se viene también a ayudarme a presentar este pequeño reconocimiento que es con mucho amor, con mucho cariño para ustedes que fueron grandes ejemplos y bueno, una oración grande también para los que ya no están En primer lugar, el sindicato del periodista Paraguay Regional Amambay tiene el agrado de otorgar el presente reconocimiento al señor Lidio Pedra por su labor y dedicación al periodismo, siendo así el primer socio y fundador del sindicato de periodistas filial Pedro Juan Caballero el 19 de abril de 1991 También a Ramón Velázquez por su labor y dedicación al periodismo siendo miembro del primer sindicato de periodistas de la Mambay el 19 de agosto de 1991 al señor Antonio Insaurralde por su labor y dedicación al periodismo siendo miembro del primer sindicato de periodistas de la Mambay del 19 de agosto de 1991 Este te entrego yo Y al señor Marciano Candia por su labor y dedicación al periodismo siendo el primer sindicato de periodistas de la Mambay el 19 de agosto, entregado por su hijo quien para nosotros también es un ejemplo como padre y amigo Muchas felicidades a nuestros grandes profesores y bueno, sigamos llevando en alto el SPP Regional Amambay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!